En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Por la pandemia del COVID-19, se perdió el proyecto del tecnológico en el Instituto Experimental. Así lo dio a conocer el director Marco Antonio Estrada. A continuación los detalles. Bueno, en primer lugar, fíjense que el Instituto Experimental estuvo propuesto como un edificio para un tecnológico acá en el departamento, pero por la pandemia el proyecto se estancó, ya no se prosiguió. Entonces, este año lo que se hizo después de la pandemia, cuando ya se pudo retornar a los establecimientos, se trató de darle continuidad, pero ya no fue posible. Entonces, lo que se está pidiendo por parte del establecimiento, al Ministerio de Educación, es que nos puedan autorizar una ampliación de servicios acá en el Instituto Experimental. Cuando hablamos de ampliación de servicios, lo que estamos refiriéndonos es a que el Instituto Experimental cuente con un ciclo básico y ciclo diversificado. Entonces, ahorita, por parte de la dirección departamental se presentó el proyecto. Hubo varias unidades de la departamental que participaron en esa presentación de proyecto y entonces solo estamos esperando que el Ministerio de Educación nos pueda decir, ¿verdad?, si aprueba ese proyecto para que el Instituto Experimental pues tenga también carreras. Las dos carreras, ya se hizo un estudio, ¿verdad?, previo con los mismos estudiantes de acá del establecimiento y las dos carreras que ganaron fue, en primer lugar quedó el bachillerato en Ciencias Biológicas y en segundo lugar quedó un perito, que es un perito en computación. Entonces, el perito es de tres años y el bachillerato es de dos años, ¿verdad? Entonces, va a haber opción para los estudiantes del mismo Instituto Experimental que ellos puedan continuar acá. ¿Pueden alumnos de otros establecimientos seguir esas carreras? Sí, con la única condición de que se tienen que someter a un examen de admisión para que también podamos ver que esos estudiantes que vienen de otros establecimientos pues tengan el mismo nivel, ¿verdad?, que llevan los alumnos del Instituto Experimental y que no se pierda realmente pues lo que se ha aprendido durante los tres años que han estado aquí en el Instituto. Entonces, lo que estamos esperando ahora es que el Ministerio de Educación nos dé una contrapropuesta, podríamos decir, ¿verdad?, de qué es lo que ellos necesitan y nosotros ver si nos acoplamos también a la estructura, ¿verdad?, prácticamente del proyecto que el Ministerio de Educación también nos va a enviar. Un agradecimiento especial a la gente de la dirección departamental, ¿verdad?, que ha estado en este proyecto porque realmente es un trabajo bastante grande. el 2021 no creo que salgan estas carreras, sino que van a ser para el 2022 y precisamente fue con estos estudiantes que se hizo el estudio con los alumnos que están ahorita en primero, que pasan a segundo y los alumnos que están en segundo, que pasan a tercero que serían los beneficiados ya cuando nos aprueben este proyecto. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net con los T21.net